A prima fase sí, pero ahora están viniendo los peritos de científicas, así que se va a evaluar toda la situación. ¿A qué hora fue su doctor aproximadamente? Y ha sido hace menos de media hora. ¿La pasa por arriba la camioneta a la nena? No sabemos todavía, hay que determinar bien. ¿La hora aproximadamente de la víctima? Muy, muy, muy joven. ¿Tres años podría ser? Podría ser, e incluso menos. ¿Habría algún lazo sanguíneo con el conductor del rodado? Presumiblemente sí. ¿El padre? Creo que la madre. ¿La madre? O el padre, todavía no tenemos bien determinado, o sea, se están haciendo las primeras diligencias, así que todavía es un... realmente uno se conmueve ante este tipo de hechos porque la juventud de la víctima, realmente no hay muchas palabras para decir en este momento. ¿Cuántos años? Ya le dije menos de tres años seguro y no sé si uno o dos años, no sabemos. ¿El conductor de la camioneta iba retrocediendo? Eso es lo que se está tratando de certificar en este momento. Sí, sí, evidentemente ha sido un descuido, un segundo, pero bueno, todo se está certificando con... ¿Una familia radicada en Trenquelauken? ¿Hace poco tiempo? Creería que sí, no tenemos mayores datos porque obviamente con el tipo de hecho no pudimos ni siquiera hablar porque evidentemente es una imagen dantesca. Doctor, la experiencia del trabajo suyo hace preguntar lo siguiente, digo, ¿cómo se arma la actividad de doctores, de psiquiatras, de psicólogos? Ya vino la... cuando vino la ambulancia del hospital municipal, ya vino con una psicóloga para asistir ahí en este momento a los padres, así que está en todo momento, se fue ahora con los padres al hospital, se está tratando de mantener la mayor contención posible. Doctor, ahora hay un perito mecánico y viene a policía científica. Sí, 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 efectivamente. Se van a hacer las pericias de rigor en el lugar, o sea, no hay mucho, demasiado para periciar, salvo lo que está a la vista, se tratará de evaluar a ver si tiene algún desperfecto mecánico, que dudo porque se trata de un vehículo moderno, y bueno, todo lo que se vaya a hacer después me llegarán las constancias en la fiscalía. Muchas gracias. Doctor, la muerte inmediata. Sí, sí, instantánea. O sea, no soy médico, no pude hablar con el médico, pero es evidente que sí. Está sobrepasado, doctor, porque usted, más allá de todas las experiencias que pueda llegar a tener, ante un hecho como este, desgraciado totalmente... Uno tiene hijos y se pone quizás en el lugar que puede ser un descuido de un segundo y provocarse este tipo de tragedia, una tragedia realmente. Gracias. 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 Gracias.